La madrugada se nos fue diciendo todo con los dedos Sabes bien que es imposible y que más da Esta guerra de silencio no es más que una batalla contra el miedo Pero sabes bien que no hace falta hablar Con los hombres la verdad es la que arrasa Nos cruzamos, yo te ataco y tú me atacas Y acabamos siempre igual, siempre igual Atrévete a decirme que no siempre es tú lo mismo Aunque nos joda el destino, no me quieres desnudar Tengo tus dientes en mi piel por tus maldiscos Son mis huesos tus colmillos Muérdeme una vez más El tiempo pasa tan fugaz cuando entre insultos nos matamos Tú me incitas, yo te vuelvo a disparar Y nadie dice nada porque solo tú y yo lo controlamos Todo es invisible ante la inmensidad Con los hombres la verdad es la que arrasa Nos cruzamos, yo te ataco y tú me atacas Y acabamos siempre igual, siempre igual Tengo tus dientes en mi piel por tus maldiscos Son mis huesos tus colmillos Muérdeme una vez más Tiembla el camino, no hay frontera Y si te atreves, ven, dímelo Llévame donde tú quieras Con los ojos la verdad es la que arrasa Nos cruzamos, yo te ataco y tú me atacas Y acabamos siempre igual Siempre igual Diabeteada, decime que no sientes tú lo mismo Aunque no es joda y destino No me quieres desnudar Tengo tus dientes en mi piel por tus maldiscos Son mis huesos tus colmillos Muérdeme una vez más Muérdeme una vez más Muérdeme una vez más Gracias por ver el video.